La quinta ciudad del mundo La quinta ciudad del mundo, como todas las mañanas, comienza a mover sus pies. Las inquietudes, las paredes de los porteños, se cruzan a la velocidad que caracteriza a la metrópoli. El vértigo, sello de este tiempo, da la impresión de que la gente solo piensa en lo de hoy. Sin embargo, algo de ayer todavía gira por sus cabezas. La explosión de las cuatro y media, el sacudón que a la tarde sufrió el mapa de Buenos Aires. Como denigmas de las pirámides egipcias, no hubo información que lo aclarara. Por eso vino la fantasía. Desde un avión que quebró la barrera del sonido sobre la nuca de la capital, hasta el estallido de un plato volador. La desaparición de la Santa Bárbara de un cuartel o una instalación de gas del Estado. De todo se dijo y nada se sabe todavía de este misterio de septiembre que es comentario vivo de la gente. ¿Qué escuchó? Como si fuera como una bomba. Realmente una situación de estruendo poderoso. ¿Y qué impresión le causó en esos momentos? Y no sabía de dónde es, no se sabía de saberlo. ¿Usted, señora, escuchó la expresión de la de él? Sí, yo he escuchado en florestar. Y lo escuché en mi casa, en la terraza. Y esto, para mí se casaba algo. Mi terraza y mi terraza no pasaba nada. Esos tres, dos, cuatro y nada más seis. Señor, ¿se impresión sobre la expresión de él? Bueno, yo estaba un poco más alejado. Yo estaba acá en Cerrito al 100 más o menos, pero se notó la explosión. Creíamos que había sido algún reventón o algo por el estilo, pero pareció que se movían los vidrios y algo así por el estilo. Pero no le prestamos mucha atención. A veces que en muchos lugares le percutió mucho más, ¿no? Vamos a otra impresión. Bueno, mire, yo sentí un ruido muy grande. Salimos a la ventana a ver lo que sucedía, pero no vimos nada y seguimos trabajando comúnmente. ¿En qué zona? En Marcos, donde está y Florida. Señora, ¿usted se escuchó? Yo vivo en Paternal. He ido a buscar a mi nena del colegio. En ese momento he pasado así por cerca de una puerta, se movió toda la puerta y me senté. Oí así, como una explosión. ¿Qué pasó? Título de tapa de otro matutino. Bueno, ¿qué pasó? El estallido de un gigantesco e imaginario globo continúa siendo una interrogante inescrutable. La plaza de intendente Schieber está ubicada a la altura del 3500 de la avenida Libertador. Se caracteriza por su tranquilidad. Y por ese motivo es frecuentada por las familias de la zona, quienes acuden aquí con sus chicos, las madres, para pasar la tarde, tomar sol o jugar. Por eso son frecuentes estos cuadros. Sin embargo, esta no fue una tarde tranquila en la plaza Schieber, porque frente mismo a ella está la embajada, la residencia de los embajadores de Estados Unidos. Y se produjo aquí un atentado, el estallido de por lo menos un explosivo, razón por la cual la zona está convulsionada con fuerte presencia policial. La crónica de lo ocurrido aquí se desata del siguiente modo. Estuvo tapado con... tapado con la brega. La serrilla eso. Y una mecha por acá abajo que lanzaba las cargas. El titular de la brigada de explosivos ha llegado al lugar para documentarse respecto de cómo ocurrieron los acontecimientos. Este es el aspecto que ofrece la camioneta, abandonada por un grupo de desconocidos antes del mediodía. Su caja íntegramente cubierta por acerrín. Este elemento servía para disimular la ubicación de varios artefactos explosivos orientados hacia ese sitio de la embajada de Estados Unidos. Dos de ellos alcanzaron a ubicar en el lugar previamente establecido. Margará, margará. Aquí se encuentran precisamente los artefactos encontrados en la embajada de Estados Unidos. Oficial, perdón. ¿Podríamos hablar un par de minutos con usted? Simplemente para que nos... Recién que estamos haciendo lo que ha pasado y buscando la orientación de lo que tenemos en mano. No sabemos todavía ni poder informar ni nada. ¿En cuanto a daños producidos en el edificio de la embajada hay algunos? No sabía decirle porque no he entrado todavía recién. Pero concretamente, ¿cómo es que ellos orientan los artefactos? ¿A través de qué mecanismo los activan? Bueno, por medio de unos caños. Es un sistema que hay que estudiarlo porque también nosotros no lo conocemos. Recién estamos viéndolo. La primera vez que aparece. Ah, es nuevo realmente. La camioneta es un lanzador de cohetes. Un lanzador de cohetes. ¿Activado a través de una mecha? Bueno, no sabemos. Un dispositivo eléctrico parece que puede. Militar, no sabemos porque es militar. Así que militar es secreto. No es casera. ¿Comprende? Claro. ¿Y el artefacto qué poder tenía? Bueno, eso ignoramos. Ignoramos porque precisamente, por ser militar, usted sabe que se fabrica con normas secretas. Por eso, nada más. Ahora, ellos dejan la camioneta disimulados los artefactos a través de una cobertura de CRM. Sí, eso es lo que vio usted acá, nada más. No hay otra cosa porque nosotros ignoramos que se va a mandar, como le dijo el señor director, a un estudio, nada más. Así que el... Van a tener toda la información que corresponde por... No, aquí es un estudio previo. No se puede informar así. Lo que sí podemos asegurar es que estamos ante la presencia de un elemento totalmente nuevo, desconocido. Eso. Eso es la verdad. Gracias. El dispositivo estaba montado a unos 30 metros del paredón que da a los fondos de la embajada. Y uno de los artefactos estalló poco antes de este murallón provocando un destrozo en la vereda. Señora, aquí estalló una de las bombas, ¿no? La siguiente, ¿dónde fue encontrada? En el jardín. ¿Qué tipo de reacciones se produjo en ustedes cuando escucharon el estallido en el interior de la embajada? Parecía que estaba bombardeando. ¿A tal punto llegó el estruendo? Dice que fue realmente fuerte. Fue realmente fuerte. Este diálogo lo sostenemos con las dificultades del caso a través del personal del servicio de la embajada de Estados Unidos. Señora, usted que es vecina de la zona. ¿Cómo vivió este hecho? Tremendo. Estaba con dos criaturas y lo que atiné es quedarme al liven así con las criaturas y el perro se va a la grita porque decía que la casa se se quebraba. Y voy a ir a un edificio de la frito. ¿A tal punto realmente? ¿A tal punto que parecía que hubo bombardeo pensé que eran los cuarteles, que era alguna revolución o alguna cosa así? Tremendo. Tremendo, tremendo. ¿Escuchó varios estallidos? Para mí fueron tres. Para mí fueron tres. La señora y la tienda. Señora, ¿usted alcanzó a ver algo? Sí, vi cuando salía todo el de la tierra esa que está puesta en la camioneta toda para arriba. Estaba cerrín, no tierra. Sí, iba cerrín, bueno. Todo para arriba. Porque aquello, la camioneta, la cámara va a volver seguramente allí, fue la plataforma de disparo, el sitio desde donde se proyectaron los artefactos y seguimos recogiendo opiniones. Vaya directamente a la embajada de los Estados Unidos, Sarmiento. Simplemente queremos saber si daños hay muchos. ¿Heridos tampoco? Nada, nada. ¿El embajador se encontraba adentro cuando se produjo el estallido? Mire, señor, yo no puedo hablar ninguna cosa sobre esto. Vaya a del USIS en Sarmiento 663 por todas las informaciones. No hubo heridos, eso no importa. Nada, nada, nada. No, no. Solamente que sales roto. Nada, nada. No hay heridos. Vení, vení, vení acá. Señor, usted que estuvo en el interior de la embajada, ¿qué tipo de daño se causaron? No hay poco, poco, poco más. Vidrios, vidrios, nada más. Vidrios, nada más. Rotura de vidrios, vidrios, vidrios. Rotura de vidrios, nada más. En cuanto a una versión referente a que el tipo de proyectiles utilizados sería similar al de un arma de guerra, prácticamente. No, es difícil. Es difícil determinar eso. Es un arma de golpe. Es difícil determinar eso. Nosotros no somos peritos. La plataforma lanza-cohetes que estaba ubicada en la caja de la camioneta es cargada ahora en la unidad de la brigada de explosivos. Y aquí partieron tres bombas. Una alcanzó a estallar deteriorando, destruyendo, mejor dicho, la cristalería de la residencia de la Embajada de Estados Unidos. Una segunda alcanzó a transponer el muro del edificio y la tercera quedó sobre la calle. Las versiones recogidas en primera instancia de boca de un oficial indicaban que este mecanismo estaba accionado a través de una mecha. Sin embargo, nosotros pensamos que realmente tenía un sistema de relojería conectado tal vez con la propia batería de esta camioneta. La primera bomba partió de la plataforma lanzacohetes a las 14.15. Un minuto después la segunda y después la tercera. Este es un dispositivo totalmente nuevo, desconocido hasta el momento por las autoridades policiales. Una declaración en tal sentido vertió el director de bomberos que tiene a sus cargos la brigada de explosivos. El autógrafo de la embajada de Estados Unidos está documentando gráficamente todo lo ocurrido. Ha registrado varias placas sobre todo de la plataforma lanzacohetes. Ahora busca una ubicación estratégica y también los explosivos. Esa es su intención. se nos llama en la ciudad que se humana está mustn't ☆ y también una uberta gebe 20 la 13 �